Leí las aventuras de Isabela. Había una chica que se llamaba Isabela Huffman. Ella tenía ocho años y medio. También tenía pelo rubio y ojos azules. Su mamá se llamaba Elizabeth Huffman. Su mamá viajaba mucho por su trabajo y Isabela iba con él. Cuando su mamá trabajaba, Isabela tenía aventuras. Ella tenía una cámara y sacaba muchas fotografías. Una vez, Isabela fue a México con su mamá. En México, Isabela fue a la Universidad de Guanajuato. En la universidad, él corrió con los estudiantes de la universidad y sacó muchas fotografías. Luego, ellos visitaron la basílica. En la basílica, Isabela tocó estas uvas con su pais, cabeza y ombligo, pero no con sus manos. También sacó muchas fotografías. Al día siguiente, Isabela y su mamá fueron al mercado, el parque y sobre un autobús. En los lugares, ella comía un mango con chile, montó un caballito que hicieron pipí y popo y cantó en el autobús. Un día, la mamá de Isabela entró en la zapatería. Mientras Isabela esperó para su mamá, vio una familia con niños que no tienen zapatos. Isabela compró zapatos por la familia y su mamá es muy contenta. Luego, la familia Isabela y su mamá fueron al mercado para comer tostadas y helado. Otro día, Isabela caminó con su mamá y miró la panadería y compré dulce. Luego, fui al veterinario y compró un perito que se llama Sam. Y, obvio, sacó muchas fotografías. ¡Suscríbete al canal!